En otra información y a propósito del tema de las tres causales, José María Cabral, el director de cine, bastante conocido por hacer muy buen cine, valga la redundancia en República Dominicana, ha emitido su opinión sobre el tema y ha dicho que los hombres no tienen que opinar sobre dicha, diríamos, situación que se está dando y que inclusive hay campamentos apostados frente al Congreso Nacional. Veamos la historia. El cineasta José María Cabral dirigió un mensaje a los hombres que se encuentran opinando sobre el tema de las tres causales que permitiría el aborto en el país, aunque está a favor de que se apruebe el cineasta vestido de verde, dijo lo siguiente. Esto es lo que los hombres deberían opinar sobre la despenalización del aborto en las tres causales. Es momento de escucharlas a ellas que son las dueñas de su cuerpo y deben tener elección sobre su cuerpo. Nosotros estamos para escuchar y apoyar. Al final de la fílmica, Cabral invitó a quienes desean usar sus plataformas digitales para compartir videos de no más de un minuto del por qué es necesario tener tres causales. José María Cabral se une a un grupo de figuras dominicanas como Judith Rodríguez, Joni Estrella, Héctor Acosta, El Torito, Jani Olora, quienes están a favor de la despenalización del aborto basado en las tres causales. Sin embargo, el cantante Edi Herrera, las diputadas Petty Jerónimo y Juliana Onín están en contra. En las redes sociales han criticado a los que se oponen. Las tres condiciones en que piden que se autorice la interrupción de la gestación es cuando la vida de la madre corra peligro, cuando el producto sea fruto de una violación o incesto y cuando sea incompatible con la vida. ¡Suscríbete al canal!